METAL PED BITCH Y LICLEO GETTEN BADOS ON A FILA ESE CUCILLO NO COMPRENDO EL MUNDO EN EL QUE VIVO A VECES PIENSO EN EL SUICIDIO SIN APARENTES MOTIVOS DEBERÍA SEGUIR DORMIDO Y NO HACERME TANTAS PREGUNTAS PERO HE SIDO MALDECIDO HASTA QUE ME DUERMA EN MI TUMBA O BENDECIDO PORQUE ESTA MIERDA NO ABUNDA LA MAYORÍA DE LA GENTE SE CONFORMA A CONSEGUIR EL MODELO DE CIUDADANO EJEMPLAR POR NORMA Y NO RONDA EN SU CABEZA QUE OTRO FUTURO ES POSIBLE Y LICLE SI HACE ESO LE SALTAN TODO LO FUSIBLE IMPOSIBLE QUE VIVAMOS NUESTRA VIDA SIN SER LIBRE Y SOMOS LA MINORÍA INCORREGIBLE IMPREDECIBLE EL FUTURO NUESTRO CAMINO ES OSCURO PORQUE EL QUE ESTABA ALUMBRADO TE TRANSFORMA EN UN ESCLAVO QUE LE DEN POR CULO NO SEGUIMO EL MODEL IMPLANTADO QUIERO SER FELIZ NO SENTIRME ACEPTADO LUCHANDO POR TENER LA VIDA QUE HABÍAMOS SOÑADO YO SI LO QUE QUIERO SER IMPORTA LO QUE NO VUELVER A veces se pueden perder Algunos te querrán joder Llevan tu muro en torno al ser y grito JÓDETE CABRÓN PA ENTRAR AQUI ADENTRO TIENEN QUE LLAMAR DE FOLLÓN YO NO HAGO CANCIONES LO MÍO SON DECLARACIONES DIN CERCIÓN Y MIS COJONES SIEMPRE CUMPLEN LO QUE SE PROPONE ME SUDA LA POYA LO QUE OPINA EL QUE ME OYE A MÍ LO QUE ME IMPORTA ES QUE A TU MENTE ME LA FOLE YO PARO DE DAR VIAJES ANTES NO HABÍA PAPEAJE Y LO PAGABA CON TARJETAS DE CRÉDITO ROBADAS LA GASOLINA ESTABA CARA PERO TENÍAMOS FICHADO UN PAR DE GASOLINERAS DE PUEBLO QUE HABÍA SIN CÁMARA SI NO, CORTABA EL TUBO DEL DIESEL A ESE CAMIÓN FUMÁNDOME UN PETARDO MIENTRAS SE LLENA EL BIDÓN DOY GRACIA A DIOS POR HABER ENCONTRADO ESTA PROFESIÓN QUE HA TRANSFORMADO EN CANTANTE LO QUE ANTES ERA UN LADRÓN NO CREO EN LA REINSECCIÓN SEGUIMO HACIENDO LO MISMO ROBO TU ATENCIÓN CON CANCIONES EN UN DISCO LE FOLLEN AL MINISTRO YO SOY EL PRESIDENTE LE JODAN AL SISTEMA YO LO HAGO POR LA GENTE SE VALIENTE Y NO TE RINDAS QUE NO SE ECHINGA ESA LAMA PORQUE CON GANAS Y ESFUERTO CONSEGUIRÁN LO QUE AMAS PUEDES CORTARTE LAS RAMAS PERO JAMÁN LA RAÍZ Y ESA RAÍZ ES LA QUE HACES QUE EL ÁRBOR SIGA DE PIE YO SI LO QUE QUIERO SER IMPORTA LO QUE NO VUELVER A VENCES SE PUEDEN PERDER ALGUNOS SE QUERRÁN JODER LEVANTE UN MURO ENTONCES Y GRITOS JÓDETE CABRÓN MÁS GRADAS QUE ADENTRO TIENES QUE LLAMARTE EN POLLÓN YO NO HACO CANCIONES LO MÍO SON DECLARACIONES DE INTENCIÓN Y MIS COJONES SIEMPRE CUMPLEN LO QUE SE PROPONEN ME SUDA LA POYA LO QUE OPINA AL QUE ME OYE A MÍ LO QUE ME IMPORTA ES QUE A TU MENTE ME LA FOLLES 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 A MÍ LO QUE ME IMPORTA ES QUE A TU MENTE ME LA FOLLES 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 A MÍ LO QUE ME IMPORTA Pa' que a tu mente me la ponga Si se baila, si juegas conmigo Te tomo, te sumo Estás en mi ranking